¡Hey! Estamos de regreso y quiero mandar un saludito a toda esa gente preciosa que siempre está en sintonía. Bueno, hoy casualmente me encontré con una persona allá en la iglesia y de verdad que me alegra mucho y me hace sonreír el hecho de que estén ahí en sintonía siempre. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestro próximo video. Esta vez se trata de Daniel Pirela que nos trae esta canción que se llama Dios está aquí. Señor, ustedes saben que Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo espacio. O sea, ahora mismo tú viendo la televisión Dios está al lado de ti. Claro, créeme, Él está ahí. Así que disfruta de esta canción. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Todo es cierto como que le canto. No me puede hoy. Dios está aquí. Dios está aquí. Siento como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se va a lentar, tan cierto como que lo canto y me puede olvidar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto. Cómo la mañana se le va a cantar Tan cierto como que le canto Y me vuelvo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como que le canto Me puede oír Dios está aquí Él está aquí Dios está aquí Dios está aquí Bueno, preciosísima canción la que acabamos de escuchar Señores, miren, un tip Si a veces ustedes no encuentran la forma de cómo orar La música es un medio Dicen por ahí que el que canta ora dos veces Entonces usted pone una musiquita, uno de estos videitos ¡Pum! Cierra sus ojos y deja que el Espíritu Santo fluya Y usted va a ver cómo ya usted va a estar orando Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo video Esta vez se trata del ministerio Huellas de Fuego Miguel Mis Tavares Que nos trae esta canción Osana Veamos Señor, mi corazón Quiere adorarte sin parar Por tu inmenso amor Señor Señor, darte la gloria Darte la gloria con mi vida Tú eres el rey de la victoria Y te adoraré Con todo el corazón A ti sea la gloria El poder y el honor ¡Hosana! 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 Señor, mi corazón Quiere adorarte sin parar Por tu inmenso amor Y te adoraré Con todo el corazón A ti será la gloria El poder y el honor Oh, sana Oh, sana Oh, sana A nuestro Rey Oh, sana Oh, sana Oh, sana A nuestro Rey Oh, sana Oh, sana Santo es el Señor Cántale con la vida Oh, sana Oh, sana Oh, sana Santo es el Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Santo es el Señor Santo es nuestro querido Dios Bellísima canción Bueno, nuestra próxima canción tiene un título bien, ¿cómo lo diría? Bien bueno, que a veces es necesario que lo escuchemos Me levantaré Señores, no importa cuántas veces tú te caigas Lo importante es que tú te levantes en esa fuerza de Jesús Y sigas para adelante Porque Jesús está contigo Así que Javier Maldonado trae esta canción titulada Me levantaré Sucm bucket Y sigas para la palabra Maldonado trae esta canción titulada Maldonado trae esta canción titulada Bien bueno, que a la palabra Maldonado trae esta canción titulada Maldonado trae esta canción titulada Cada mañana Siento tu gozo, siento paz Siento tu mano que me abraza Y vas conmigo a caminar Cada mañana al despertar Mi corazón quiero entregar En ti Señor puedo confiar Y en tu presencia adorar No temeré Si el viento se levanta No temeré Porque vas junto a mí No temeré Si el viento se levanta No temeré Porque vas junto a mí Me levantaré Mis manos alzaré Y proclamaré Victoria sobre mí Me levantaré Mis manos alzaré Y proclamaré Victoria sobre mí Me levantaré Me levantaré No temeré No temeré Si el viento se levanta No temeré Porque vas junto a mí No temeré Si el viento se levanta No temeré No temeré Porque vas junto a mí No temeré No temeré Mis manos alzaré Y proclamaré Tu victoria sobre mí Me levantaré Me levantaré Hermosísimo este tema Que acabamos de escuchar Vamos a pausa Y cuando regresemos Tenemos mucha más música Para ti Más información www.pap.com Más información www.pap.com Más información www.pap.com Más información www.pap.com ¡Gracias!